Rock al Parque 2013 que se hizo acá en Rock al Parque. Muy buenas noches y bueno, démosle un balance a la gente de cómo les fue con esta campaña. Estamos muy contentos porque la respuesta de los jóvenes ha sido magnífica. En estos tres días se han recogido casi dos toneladas de monitores, cables, pilas, desechos tecnológicos que son nocivos pero que en esta ocasión se les va a dar un tratamiento adecuado para una ciudad limpia. Y bueno, ligar rock, música, diversión al mismo tiempo que se hace una campaña y un compromiso con la ciudad pues es muy bello. Bueno, ¿qué consejo le podemos dar a aquellos jóvenes que están ahí, que no vinieron a Rock al Parque pero les interesa todo este tema ecológico y que ustedes están haciendo una campaña que no solo se queda en Rock al Parque sino que continúa durante el resto del 2013? Sí, bueno, nosotros tenemos dos partes de basura cero. Uno es lo que nos contaban aquí desde la Secretaría y otro es toda la parte de basura cero desde todo lo reciclable que se generó. Tenemos un grupo de recicladores que estuvo acopiando también casi dos toneladas de residuos reciclables que no van a llegar al relleno sanitario sino que van a volver al ciclo. De esta forma disminuimos la necesidad de extraer materia prima de la tierra por un lado y por otra parte de enterrar los residuos en la tierra que tampoco es rentable. Entonces, ¿qué estamos planteando? Una nueva forma de ser ciudadanos, una nueva forma de relacionarnos con los residuos y con nuestro entorno. Una cultura del consumo responsable. Como ven aquí tenemos un montón de artistas que están mostrándonos toda una propuesta de vida, una propuesta de vida en la tierra. ¿Cómo fue adaptar al Rock una propuesta ecológica y que el público la aceptara? ¿Cómo vieron la aceptación del público a estas dos campañas? Bueno, estas dos campañas y las próximas que vienen para justamente Salsa al Parque, Icopa al Parque, Colombia al Parque y Jazz al Parque. Esperamos una respuesta cada vez creciente. Pues ahí definitivamente hay una gran conciencia. Lo importante es dar la oportunidad, darle el espacio para que esa responsabilidad ciudadana se proyecte y se manifiesta. Y aquí, tanto con el reciclaje de la basura de plástico como con la basura tecnológica, la respuesta ha sido excelente. Y en esta ocasión... Muy bien, muy bien. Y mire lo que se puede hacer justamente reciclando la basura. Lo mismo vamos a hacer con los desechos tecnológicos, de tal manera que al mismo tiempo se genere empleo, al mismo tiempo se genere limpieza por la ciudad. Y bueno, esto es la muestra de que sí se puede buscar que los jóvenes se comprometan con voluntad. Bueno, y realmente como tú lo decías, los jóvenes reunidos en un espacio como este son muy receptivos a este tipo de mensajes. De hecho, lo que queremos es que ellos transmitan en sus casas este mensaje de basura cero, este mensaje importante de separar los residuos, de aprovechar todo lo que se pueda, porque la basura realmente que conocemos como basura no lo es. Son muchos materiales de todos los contenedores que teníamos allá atrás. Eran montañas de basura que quedaban reducidas a nada porque todo es aprovechable. Es muy, muy importante que ellos transmitan en sus casas, a sus padres, a todo el mundo, el mensaje de Roca al Parque basura cero. Arte consciente en Roca al Parque 2013. Déjemosle un mensaje final a aquellas personas que todavía no han empezado a reciclar. ¿Cómo lo pueden hacer? Y que ayudemos a la naturaleza. Bueno, vimos a los, tenemos aquí fotos, tenemos aquí memoria de cómo las personas trayendo sus monitores grandotes, haciendo un esfuerzo inmenso desde las 8 a las 4 de la mañana, trayendo su basura tecnológica de un ejemplo para el resto de la ciudadanía. La idea es subir la barra. El próximo concierto tiene que ser el momento y la ocasión para que esto que ha comenzado ahora se incremente y suba. El mensaje es muy sencillo, reciclar es fácil, reciclar es una gran idea y lo vamos a hacer en nuestras casas. Bolsa blanca para lo reciclable, bolsa negra para lo no reciclable y vamos a tener puntos para el acopio de todos los residuos que no de unir en la bolsa negra ni en la bolsa blanca, como los residuos electrónicos, las pilas, las luminarias y los insecticidas y los medicamentos vencidos. De resto, bolsa negra, bolsa blanca es fácil, es sencillo y es importante para la tierra. Arte Consciente en Roca al Parque 2003.